Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bob Esponja. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior vencimos Arenita Robot con Bob Esponja y Patricio. Fue un combate legendario, si no lo habéis visto os recomiendo ir a verlo. Pero bueno, llegamos hasta esta zona tras vencer a esa Arenita Robot y esta zona está bastante guay. Tenemos tres niveles disponibles, uno por el que podemos entrar pagando 25 espátulas de oro, que va a ser el primer nivel que hagamos. Tenemos 30. La siguiente fase está con 30 espátulas de oro por aquí al fondo, que se llama Montañas de Arena. Tiene que haber, pues eso, un montón de arena. Y la fase final de esta zona, que me pide 40 espátulas de oro, por donde podremos acceder al Cubo de Cebo. Que para quien no lo sepa, es la base de los robots. Así que, madre mía, ahí se tiene que venir combates muy, muy, muy poderosos, eh. La verdad. Así que nada, vamos a continuar y hoy os quiero proponer una pequeña cosa gracias al apoyo que le estáis dando a la serie. Si conseguimos superar en poco tiempo 1500 likes, hoy voy a subir dos vídeos de esta serie. Es decir, el vídeo que estáis viendo ahora mismo y aparte uno extra de Bob Esponja, para que podáis tener más rápido la serie en el canal. Así que si queréis doble vídeo hoy de Bob Esponja, dad mucho apoyo al vídeo. Y si superamos esos 1500 likes, ya podéis contar con un segundo vídeo. Para que disfrutéis la serie al máximo. Que la verdad que el juego está increíble. Y aparte, hay una cosita que no he comentado y es que aprendimos un nuevo ataque. El ataque burbuja. Lanzo esa burbuja y fíjate como ribota, eh. Se carga a todos los tiquis que se encuentren por el camino y a todos los enemigos. Así que es un ataque muy poderoso. Y ahora vamos a empezar. Vamos a entrar a la casa de arenita porque aquí tenemos su árbol. Si os fijáis, árbol de arenita. Vamos a entrar y a ver si está ella. Seguramente podamos conseguir algo aquí. Aparte, quiero ver qué tal está su casa. Porque tengo bastante curiosidad, eh. ¡Arenita! ¡La bóveda del árbol tiene una fuga! ¡Ojo! ¡Pero qué le pasa en la cara! ¡Mira Bob Esponja! Esos robots deben de haber roto el cristal. Han invadido mi roble y es todo culpa tuya. Entra ahí y arregla el desastre que has montado. ¿Estáis listos, chicos? Claro, como aquí no hay agua, por eso Bob Esponja se pone así. Fíjate cómo estoy. Me falta un poquito de agua. Vale, a ver, vamos a probar el ataque burbuja. A ver si me cargo a este de un golpe. Toma. ¡Oh, pues sí! ¡Qué buena! Genial. El ataque burbuja es muy poderoso. Vale, tengo que eliminar primero a los robots que crean más robots. Porque si no va a ser bastante complicado. Vale. Este fuera. Y ahora en teoría sería más fácil. Ataque burbuja poderoso. Robot eliminador. Y me queda ese robot que está subido en el tocón. Ah, no, mira, se ha bajado. Perfecto. Pues entonces, ataque burbuja. ¡Vamos! Y me entrega una espátula de oro. La pobre arenita que está intentando tapar la fuga. Y... Vaya cara Bob Esponja, tío. A ver, esto por aquí. Venga, fuera. Tío, me encanta este nuevo ataque. Es una pasada. A ver si puedo hacer algo más por aquí. No me parece que tenga que hacer nada más. Esto tampoco puedo hacer gran cosa. Vale, pues nos vamos. Vámonos. ¡Eh, mira, Patricio! ¡Hola, colega! Ahí está, observando. Lo que pasa... Anda, que se une a la acción, ¿eh? Puedo entrar aquí, espérate. Vale, no puedo entrar, digo igual. Puedo entrar en el árbol. Pero no, no ha habido suerte. Así que nos vamos. Ahora imagino que Bob Esponja recuperará su forma con un poquito de agua. Porque, madre mía, cómo se ha quedado. Este juego mola mucho, ¿eh? La verdad es que está bastante guay. Y vamos al primer nivel de esta segunda fase. Allá vamos. Ya hemos recuperado nuestra forma. Y tenemos que ir por aquí. Esto lo puedo destruir... Si es con el ataque burbuja. ¡Venga, toma! Ojo. Vale. ¡Oh! ¡Los calzoncillos de oro! Ahí va Bob Esponja con cinco pares de calzoncillos nuevos. Y algo más tengo que hacer. ¡Fresco como la brisa de primavera! Vale, vale, vale. Creo que con diez segundos ya no me da tiempo. Vale, tengo que llegar hasta ese edificio. Algo me esconden ahí arriba, ¿eh? Vamos a esperar a que la cuenta tras baje. O igual la puedo resetear. Vale, venga. Allá vamos. Esperamos a que esto gire. Que si no me tira ya lo hemos comprobado. Que desliza. Ven aquí, cuadradito. Ahora. Ahora. Vale. Lo tenemos. Y otra espátula de oro. Vamos, buen trabajo. Con esos cuadraditos. Nos la jugábamos un poco, ¿eh? Y fíjate dónde estoy. Hemos conseguido los calzoncillos de oro. Y la espátula de oro. Así que contamos con cinco puntos de vida. Mola, ¿eh? Ahora somos más poderosos. Y vámonos al siguiente nivel. Pagamos las veinticinco espátulas. Y nos vamos al fondo de roca. ¡Vamos! Bienvenido a fondo de roca. Hogar de extrañas criaturas y tiendas de recuerdos. ¡Qué nivel tan increíble! ¡Cómo mola, eh! ¡Wow! ¡Nuevo enemigo! ¡Se ha hecho pipí! Y le ha lanzado un rayo láser con los ojos. ¡Este enemigo es poderoso, eh! ¡Este esponja! ¡Cómo me alegro de que estés aquí! ¿Lo creas o no? Yo también me alegro de estar aquí, señora Puff. Los robots han robado obras de arte de valor incalculable del museo. Si las recuperas y me las traes, te recompensaré con una espátula de oro. ¿Para qué quiere todas las obras de arte? ¡No hagas preguntas si no estás preparado para oír la respuesta! ¡Considera esas obras de arte a salvo, señora Puff! Pues es lo que tenemos que ir recogiendo en este nivel. ¡Obras de arte! Vale. Me encanta, tío, que haya tanta lucita. ¡Ojo! ¿Qué he hecho? No ha pasado nada, ¿no? Vale, solo sirve para que pase... ...la caravana, pero nada más. A ver qué me pone aquí. Este de aquí es un robot, hora de dormir. Bob Esponja tiene que acercarse sigilosamente a él sin despertarlo. Para avanzar con sigilo, mueve el joystick suavemente o pulsa ZL. Si lo despierto, pues activo su rayo láser, ¿no? ¡Ah, y se activa la zona! Tengo que avanzar de tal forma que esté en verde. Como se ponga en rojo, la he liado. Así que despacito... ¡Oh! ¿Y si le hago un ataque de burbuja? ¡Venga, toma, fuera! Más rápido. Destruimos estos tiquis. ¡Oh, medusa! Cuidado con las medusas. Y ahí tengo el primer cuadro. ¿Aquí puedo subirme? Creo que sí. ¡Oh! Perfecto. Vale. Pillamos el primer cuadro. Y tenemos seis cuadros en este nivel. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Así que a ver si los encontramos todos. Estas plataformas se caerán a menos que Bob Esponja pase muy despacio por encima de ellas. Se ve que en este nivel tenemos que hacer uso bastante de lo de ir andando sigilosamente por el enemigo y por las plataformas. Así que venga. ¡Oh! No te caigas. Aquí me espero para coger el objeto brillante. Y... Hay otro objeto brillante aquí. Vale. ¡Oh! Y saltito. Perfecto. ¡Toma eso! Soy una esponja nueva. ¡Oh! 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 Muy bien. Tengo que decirte, amigo Burbuja, que para ser una burbuja estás en todas partes. Bob Esponja, los robots están saqueando el museo de fondo de roca y han destrozado el camino hasta allí. Tendrás que ser más astuto y encontrar otra ruta. ¿Y si chupa muchos sellos y me envió por correo? Podría funcionar, pero quizás sea más sencillo si te infiltras. Tenemos que infiltrarnos como un buen ninja. Así que venga. ¡Oh! Destrucción. Súper cómodo. Me pongo con cinco puntos de vida. Y avanzamos. Punto de control. Tío, me encanta el tobogán que tenemos por ahí, ¿eh? Seguramente tengamos que subirnos más adelante. A ver si llegamos ya. Porque tiene que ser una pasada. Vale, aquí despacito. Espérate. A ver si me lo cargo aquí. Ataque Burbuja. ¡Oh! Vale. Ha disparado su rayo láser, pero no ha podido acabar con mi ataque. Mi burbuja es poderosa, ¿eh? Fuera bombita. Y pillamos la caja. Que ya sabéis que es un teletransporte. Ahí tengo otra caja. ¡Eh! Hay alguien creando los robots. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que los crea? Esto destruido. Mírale, ahí arriba. Ahí arriba está el sinvergüenza. Voy a subir a por él. A ver si puedo, ¿eh? A lo mejor no se puede avanzar por aquí. Está esto de madera. Vale, ataque Burbuja. No, se rompe. Se rompe y... No, no tengo forma. A lo mejor por aquí, ¿eh? Vamos a probar. Ataque poderoso. ¡Eh! Ha rebotado mi ataque. ¡Oh! ¡Ahí tienes! Buenísima. Vale. Esto lo tenemos que pulsar. Y aquí hay uno de los que crean robots. Y hay varios interruptores, ¿eh? Vamos a ver si los activamos todos. Es de mi tamaño. Algo tiene que pasar. A ver. Activado. ¡Oh! Eso es para arenita. Tendremos que hacer un cambio de personaje. En algún sitio. Pero bueno. ¿De dónde sales tú? Activamos este tick y nos vamos porque explota. Vale. Siguiente interruptor. Y desbloqueamos, pues... También para arenita. Se quedan activados. No van por tiempo. Eso es bueno. Por lo que imagino que nuestra misión es activar todos los puntos. Y luego cambiar arenita. Para poder avanzar. He visto ahí un calcetín de Patricio. ¿Lo veis? Vale. Ya sabemos dónde está. Para luego cogerlo. Y aquí despatito. Y activamos esto. ¡Oh! ¡Voy a rayos! ¡Lasier! Claro. No puedo saltar. En teoría no. O sí puedo saltar. A ver. Quietecito. Y ahora ataque burbuja. Venga, toma. Buenísimo. Ahí está. Y nos curamos aquí. Y de nuevo. Es más fácil con el ataque burbuja. Porque si os fijáis, cuando Bob Esponja anda un poquito hacia adelante cargando la bola. Y es como si estuviese andando de forma sigilosa. Así que el robot no me detecta. Y es la clave para acabar con esos robots. La buena burbujita. Y ahora, pues, ya tenemos todo activo, ¿no? No veo ningún otro interruptor. Vamos a pillar la caja de teletransporte. Vaya cara me llevas, amiga. Y a ver. Por aquí no puedo subir, ¿no? No parece. Ahí es que parece que me puedo tirar. Creo que me voy a tirar, ¿eh? Para conseguir el calcetín de Patricio. Yo me tiro. Perfecto. Y a ver si encontramos aquí algún teletransporte. Hay alguien lanzándome bombas en alguna parte. Mira, este tío. Ahora voy a poner. Todos los objetos brillantes. Tenemos que llegar a 9.000 objetos brillantes. Para conseguir otra espátula de oro. Gracias al señor cangrejo. Que anda que me pide poco, ¿eh? 9.000 me pide ya. Esquive ninja de misil. Y ahora, corre, corre, corre. Cabezazo burbuja. Buenísima. Y este robocito. Igual le puedo... ¡Oh! Igual le puedo tirar. Pues sí, sí le puedo tirar. Hasta luego. Hombre, aquí va a venir a molestar. Le mandamos fuera. Y ya estaría. Activamos los tiquis que explotan. Y así ganamos todos los puntitos. Y ya tenemos casi 5.000. Los ganamos rápido, ¿eh? Aquí de nuevo la tecnicita de la burbuja. Y fuera. Como el olor a burbujas por la mañana. No es un problema el robot del rayo láser. Y este, pues... ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¡Vamos, fuera! Vale, ¿y esta plataforma dónde me lleva? ¡Oh! Me trae al tobogán. Ah, otro calcetín, ¿eh? Otro calcetín. Excelente. Y ahora tengo que volver a la plataforma. ¡Uy! No llegamos, ¿eh? Claro, a lo mejor tenía que llegar aquí con arenita. Para poder planear. Pero bueno. El calcetín ya lo conseguimos. Y una vez lo conseguimos, no lo perdemos. Por lo que está bastante bien. Eso. Mientras mis pantalones sean cuadrados, seguiré siendo Bob Esponja. Y defenderé fonda de bikini. Y ahora, desde la plataforma. Puedo ir al tobogán, pero creo que el tobogán no empieza aquí. Así que es mejor que vayamos a esta parte. ¡El horror! Cuidado con el esponjanator. Por lo que vamos a ver, porque por aquí todavía tengo que hacer cosas. De hecho, los robots han reaparecido. Todos estos ya me los había cargado antes. Y ahí tengo un interruptor sin pulsar. Vamos a activarlo. Porque va a ser un interruptor para arenita. Vale. De acuerdo. Pulsamos esto. Y ahí lo tenemos. Tendremos que hacer el cambio de personaje. A ver dónde me lleva la caja. Ah, todavía no puedo. Necesitamos encontrar la otra caja. Claro, tengo esta caja aquí. Quiero probar a ver si me puedo cambiar arenita. Desde aquí. ¿Dónde estoy? Pero, ¿por qué me deja aquí la caja? Tú fíjate dónde me deja. Llena de enemigos. Fuera, robotito. Ah, es que están esas placas de metal en el suelo y rebotan mi burbuja. ¡Oh, que la empuja! Pero será el robot. ¡Míralo cómo empuja la burbuja! Eso no puedes. Vale, bien. Pues ya hemos activado todo. Volvemos porque no parece que me pueda cambiar aquí. Y creo que el inicio... Aquí está el inicio del tobogán. Allá vamos. Mira, tengo que pulsar esto. Destruimos a este primero. Y ahora... Algo hemos activado. ¡Ah, que tengo tiempo! ¡Corre! Contrarreloj. Vale. La tengo. Buenísima. Ah, que sigue. ¡Uh! Vale. Hemos llegado bien, ¿no? Sí, hemos llegado bien. A tiempo, pero tengo poca vida. Así que mucho cuidado. Porque la puedo liar, ¿eh? Aquí tengo que hacer un poquito de parkour. Primero vamos a ver qué se esconde aquí. Puedo destruir el cañón Z, ¿eh? Activamos esto. Y ahora con mi burbuja poderosa... ¡Vamos! Fuera el cañón. Molesto. Estaba lanzando cajas fuertes. Y la verdad que... Dolían un poquito, ¿eh? Nos ha dado una y... Eran fuertes, de verdad. Vale. Un poquito de parkour. ¡Oh! ¡Oh! Y nos curamos. Ahora saltito por aquí. Y aquí puedo cambiarme de personaje a Arenita. Para conseguir todas las demás cosas. Cambiamos. Y aquí está Arenita en acción. Que no la vemos desde el capítulo anterior. En forma robot. Aunque la hemos visto al principio del capítulo. En su casa. Tranquilamente. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! Venga, hombre. Que sé, cárate. ¿Quién te has creído que eres? Y ahora... Planeamos. Tío, como mola Arenita. Es que además se cargan los robots de un solo golpe. Buenísimo. ¿La bomba? Ahí está. A ver, vamos a observar un poquito el nivel. A ver qué tenemos. Tengo que llegar ahí de alguna forma. Por aquí puedo subirme en el ganchito. Y a lo mejor con el gancho llego hasta esa parte. Tengo un salto legendario en ese flotador. Vale, pues venga. Vamos por aquí. Y primero a ver si me puedo cargar a este robocito. Me dispara, tío. Estando planeando, ¿eh? Son listos. Uy, 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 uy. Que me cae igual vacío. Vale. Tengo que llegar hasta esa posición. Calcetín de Patricio. ¿En serio tengo que llevar los calcetines de Patricio? Y ahora... Pues debería de conseguir ese cuadrito. Esta obra de arte. Que es la segunda. Vale. Nos quedan cuatro en este nivel. Estarán bastante escondidos, la verdad. Pero vamos muy bien. Oh. Toma. ¿Qué hemos activado? Aquí estamos. Venga, fuera. Eh. ¿Cómo que te ríes? Hasta luego. Y ahora... Ah. Tengo que llegar hasta ese gancho, quizás. No, porque ese gancho es el que ya he utilizado. Y allí tengo otro. Vale. Puedo volver a utilizarlo. Para llegar hasta esta parte. Y ahora desde aquí... Está lejos, eh. Perfecto. Y me cargo el del misil. Buenísima arenita. Madre mía, eh. Como mola, tío. Me siento como nueva. Hemos pillado la cajita. Y aquí tenemos la espátula de oro. Vamos. Qué buena. Treinta y tres que tenemos. Treinta y tres que tenemos. Y esto me lleva... Al museo. Vamos avanzando poquito a poco por aquí. Oh. Y vamos en sentido contrario, eh. Ah, ya está. Pero hemos llegado. Oh, qué buena. A ver, ¿qué me dice? Oh, arenita. Muy buenos días, señor cangrejo. Vale, me tengo que cambiar 100%. Y si os fijáis, para llegar hasta aquí, la forma real era por ahí arriba. Que es saliendo desde otro nivel. Puede ser que desde el museo. Así que hemos llegado a una zona que en teoría todavía no podíamos acceder. Pero me las he apañado para poder llegar. Y se supone que puedo hacer esto, eh. Míralo. ¡Vamos! ¡El tobogán! Es que quería probar el tobogán en este capítulo. Y la verdad es que está guapísimo, tío. Con estas lucecitas. Tengo que llegar al final. Antes de que se acabe el tiempo. Seguramente para conseguir otra espátula de oro. Cuidadito. Vale. A ver si voy activando los tiquis. Así que es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. Hacer ese museo y a ver qué encontramos por ahí. Cuento con vosotros. Por lo menos nos hemos tirado por el tobogán. Que ha estado bastante guay. Espero que lo hayáis pasado muy bien con el vídeo de hoy. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Bob Esponja. Y si no estás suscrito o suscrita al canal. Suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.